Miraflores es un municipio situado en la parte occidental de la provincia de Lengupá, en el departamento de Boyacá. Está ubicado a una distancia de 84 kilómetros de Tunja. Cuenta actualmente con 12.450 habitantes y tiene una temperatura de 20 grados. El fundador fue don José Joaquín Acosta Berbeo. El actual territorio de Miraflores fue a la llegada de los españoles un asentamiento de los indios teguas, que no eran propiamente de la familia de los muiscas, sino más cercanos a los arahuacos. Miraflores es el motor económico y cultural de la provincia de Lengupá. En cuanto a su relieve, es importante destacar dentro de sus accidentes geográficos el Cerro La Rusa y el Alto de Pericó. El municipio cuenta con un inmenso potencial hídrico que facilita la producción agrícola y ganadera. Sus principales ríos son el Lengupá, que nace en la cordillera San Rafael. El Rusa nace en los páramos Mundo Nuevo y desemboca en el Lengupá y el Tunjita, que lleva sus aguas a Lengupá. Miraflores es sierra de abundantes quebradas y lagunas. Como toda la provincia de Lengupá, Miraflores es una inmensa y rica despensa agrícola y ganadera que ha contribuido en buena medida al progreso económico y social de Boyacá, con un enorme potencial agroindustrial. En el municipio de Miraflores gusta de hacer alfondoques y carne nitrada. En cuanto a la música, son muy gustadores del ritmo vallenato, llanero, carrilera y corridos. En cuanto a su artesanía, elaboran trabajos en madera. Son muy hábiles en preparar amasijos, dulces y nitrados. Su alimentación sobresale la yuca, el plátano y todos los derivados de la caña, panela, miel, alfondoques, pan de maíz, ají de calabaza.